¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! Contenedor de riesgo biológico localizado. ¡Diez segundos y fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dron activado. Solo queda un atacante vivo. Buen trabajo, contenedor de riesgo biológico asegurado. Dron activado. Dron activado. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Pared protegida. Dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Dron activado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Vigilancia de mal de ojo Extiendo la rampa Vigilancia de malas Vigilancia de malas Vigilancia de malas Debe usar el tron para localizar una bomba El tron ha localizado una bomba 10 segundos 5 segundos El SEDAX ha sido recuperado Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla Peor ojo La bomba y neutralizada una bomba y neutralizada la bomba el sedax ya no está en nuestras manos solo queda un atacante vivo no está en nuestras manos ¡Gracias! 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 Los aliados han sido eliminados. ¡Gracias! ¡Gracias! Un atacante ha encontrado una bomba. Protéjanla. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárese para el ataque. ¡Pared protegida! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Necesito recargar! ¡Gracias! Queda el último agente aliado en pie. ¡Gracias! el último atacante. Sedax localizado. Protejan las bombas. Desafídenlo. Misión fracasada. Defensores neutralizados. 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 Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!